Hola, soy Laura Cubillana, coordino el taller Diviértete con la Ciencia. Es un taller dedicado a niños de entre 5 y 10 años y bueno, esperamos que sea muy divertido porque los vamos a dejar experimentar con toda la ciencia que tenemos allí. Os esperamos el día 29, la noche europea de los investigadores.